Cada uno reclama su manera Cada quien, cada cual Tiene esa forma personal de ver las cosas Cosas que no merecen ser escritas Salvo que uno de los dos olvide su papel Cada vez que nos metíamos dentro Nos callamos en el fondo más Como curtidores de perlas profanas en un mar de los Que bajo del agua no aguantan más Y en algo que nada podrían matar Es como un alien en contacto con la atmósfera Cada uno hace algo enojar a su manera Cada quien, cada cual Se ha de llorar que sea en algún lugar privado Cada cual a sus casas, a trincheras Será la última chance de estar en silencio y a solas Cada vez que nos metíamos dentro Nos callamos en el fondo más Como curtidores de perlas profanas en un mar de los Que bajo del agua no aguantan más Y en algo que nada podrían matar Es como un alien en contacto con la atmósfera Cuando queríamos tocar fondo Había un fondo más abajo Y luego yo de otro fondo Y así se hemos bajado Cada quien, cada cual, cada vez, cada vez, cada vez más Cada quien, cada cual, cada vez, cada vez más Cada quien, cada cual, cada vez, cada vez, cada vez más Cada quien, cada cual, cada vez, cada vez más Cada vez que nos creemos bien, nos callamos de lo con tu más Como curtidores de perlas, propanas en la mar del mundo Que ocurre el agua, no aguante más Y en lo que nada podrían matarnos Con un avión en contacto con la que no esperas Cada quien, cada vez, cada vez, cada vez más